Subieron las botas, también el alcohol Subieron las botas, también el alcohol Subieron las cocas, también el fentanol Y ahora más caro ponerse en balzón Subieron las botas, también el alcohol ¿Qué pasa muchachos? Soy un borracho Los besos y los hijos huelen bien gancho Gastas tu tiempo, todo tu dinero Estás llena de rueda para andar de culero No trabajas mientras estás durmiendo Esperas la noche para estar bebiendo Entras y gritas a todas las copas Todas las chiquitas se quitan su ropa Su hijo me dijo que le eche la mano Que no tiene que dar todo con su mano Oiga mi compa, no la nada pero Le digo las cosas y se le dice eso Wey yeah, yo te chico, wey Ega su panado, panas y todo Wey yeah, yo te chico, wey Ega su panado, panas y todo Wey yeah, yo te chico, wey Ega su panado, panas y todo Wey yeah, yo te chico, wey ¡Venga el negocio! ¡Venga el negocio! Dicen que por las noches no más se vibra el puro chupar Dicen que no dormía, no más un mapa para aguantar Si quieres yo me quedo, si quieres yo me quedo para cuidar a tu mujer Hey ya yo tranquilo, eres un parar, parasito Eres un marado para su todo Eres un marado para su todo Eres un marado para su todo Eres un marado para su todo